Muy buenas gente, es Guarchi, estamos aquí en un nuevo vídeo, en unos clips de la semana 3 y 4 de mayo disfrutando un poquito más de esta serie, que bueno, traemos clips bastante frescos y bueno, comentar también que vamos a cambiar un poco el formato de la serie vamos a hacer el formato mensual básicamente, con unos clips pues un poquito más reducidos menos cantidad de clips, pero de mucha mayor calidad, así que bueno, los próximos vídeos pues a lo mejor son un poquito más largos, pero serán mensuales y pues bastante frescos de contenido así que, sin más, vamos Guarchi humilde, ¿por qué no estás en la SPL? para no dejar en ridículo a la gente, lo tengo dicho gente no me gustaría abusar de los proplayers y que tuvieran que dejar de competir la verdad es que siempre me lo han preguntado y lo sabéis, es totalmente cierto, me sabe mal cuando el profesor anuncia el examen final cuanto más vengan, más morirán cuando tu mamá se da la mensualidad te da la mensualidad, eh a ver qué un poco forrado, gente, eh la verdad no os voy a engañar si os digo que voy un poquito bañado en el dólar, tú parece esto andorrica tal cual, eh o sea, full pasta full pasta que voy qué grande, qué grande, qué grande qué tan delicioso por el siempre sucio a ver ya el título me está dando miedo, eh el título me está dando miedo ha sido extraño no os voy a engañar si os digo que ha sido extraño cuando mi padre me ve llegar de fiesta a las 6 de la mañana tú estás borracho eso es lo que estás huarchi bipolar de puta pero bueno the leecher ups, dice el hijo de puta te voy a dejar una mierda, cabrón te voy a dejar una mierda bueno, mira, me ha parado la wave aquí me ha venido vilito, eh bajo él de puta point of view vas al chino a robar pero el dueño te pilla y empieza a perseguirte voy a robar este me largo o maybe not o maybe nos vamos y ya está si podemos, claro ¿verdad? no podemos irnos hay que pelear literalmente o sea, no podemos irnos estamos muertos bueno, ahora pega un básico así que podemos correr es la clave del crítico crítico para correr o para matarlo ¡buah! topar por color no me sigas no me sigas el ninja ¿sabes que me he tirado al tío la ulti? oh, estoy muerto aquí estoy muertísimo ¿pero por qué? ¿por qué? ¿soy tan malo, loco? ¡ya! se la devuelvo ahí el ninja me llaman el ninja la de ninja gente a 40 de vida tú cuando tu hijo te pide comida déjame en paz, bicho cuando entra alguien a un barrio peligroso debería hacer salto blink usted, que quede un tío bueno, había cuando estás viendo porno y te pillan su puta madre que susto, loco cuando ella te dijo que estaba soltera pero llega a casa su novio como me escondo del cerdo no me ves no me ves cuando le dices a tus hijos que lo dejarás con Ferre bueno, voy a dejar con el Ferre está haciendo un consultorio no sé qué cojones va a decir va a daros consejos de mierda así que os voy a dejar con él si tenéis preguntas sobre el amor no le preguntéis a él ¿vale? aunque de eso trate preguntarle otras cosas porque si no estáis jodidos ¿cuál chico cuánto te mide? no sé ¿veintipico o treinta? no lo sé no las cuento y tampoco me importa mucho no sé de tranqui mi padre cuando nacimos yo y mi hermano es que llevo demasiado tiempo estoy cansado ya de vosotros voy a pirar en cualquier momento me piro si fue a por tabaco si fue a por tabaco violador promedio en su juicio a ver, cuidado podríamos decir que hemos abusado y lo diremos hemos abusado no estoy desesperado no tanto sé que le gustó se sabe mi nombre yo tratando de ser buen amigo ¿es algo? ganas de morir ¿y además de eso? ¿algo útil? ¿es algo? ganas de morir la guía del ligue by WarchiWar capítulo 1 frase 1 yo no soy mecánico ¿no? pero todos se montan en mi carro ¿no? ¡ujo! mi amiga me abraza me ayuda en la tarea cuida mi nutrición se preocupa por mí yo y mis neuronas ¿qué coño significa esto, tío? ¿qué coño significa esto, tío? Warchi un día después de verse su primer anime haciendo ahí con ¡ONI-CAN! ¿no? ¡ESAIDO QUE HACE ONI-CAN! quizás es un poco que esto ha hecho miradas que desvisten no soy yo, ¿eh? toma cabezazo que te pego tú pegas cabezazos al micro yo te pego cabezazos a ti chulo ¿de qué vas? payaso te reviento, gato te reviento tengo miedo, gente socorro socorro cuando te preguntan ¿cuántas veces te jalas el ganso mientras ves tu serie favorita? pues no muchas, la verdad unas 80-90 depende del momento del anime cuando tu primo pequeño hace algo malo para llamar tu atención quita ala me tira la cámara el puto gato, tío mirar el puto gato cuando baja la suscripción viva México cabrones es así, es así ya lo sabéis, chavales 2 euros la suscripción 55 pesos 48 pesos creo la primera vez incluso con el descuento no dudéis es fácil barato para toda la familia sobre todo para toda la familia si puede ser cuando tenías una respuesta diferente a todos pero el profesor te da la razón tú inmediatamente esto es lo que hay a lo mejor habrá gente que no esté de acuerdo pues ignorantes hijos de puta porque tengo razón ¿vale? cuando escuches aplausos en el cuarto de tu amigo de al lado ya han empezado ya han empezado cuando quieres ser mod en el chat de Warchi si tú quieres trabajar paga hijo de puta así funciona la vida ¿vale? no sé por qué pero así funciona si tú efectivamente cuando menciona Free Fire en una escuela pública está buena la sopa mira un quiero ha escuchado sopa de caca y ha dicho ¿cómo? el come mierda este ¿qué pasa quiero? ¿qué pasa? ¿te gusta la sopa de caca? ¿cómo hacerse amigo de alguien en lata en un solo paso? ¿qué pasa quiero? echamos un vicio el alzimer llega poco a poco al dios o si los he sacado ¿no eran las de era y Kiron y todo eso? eso no fue ayer ayer no jugaste ayer jugué solo una ¿y qué hice ayer? ¿qué hice ayer tío? este puto streamer ah vale que eran quizá ayer tío nuevo mensaje de los del sótano pidiendo ayuda aparecieron de leerlo estaba leyendo el twitter que es más interesante coño un perro cuando intentas hacer el delicioso a oscuras pero no ves una mierda ¿estás tocando cosas sin darte cuenta? ¿o es que realmente estás tocando cosas? ¿sabes? la humanidad entre los siglos 5 y 15 ¿habéis visto cómo manejo de los números romanos? cuidado de hecho nosotros existimos porque nos creó dios full católico ¿no? cuando intentan nuevas posturas del kamasutra todo sumado la cabra 69 no ha funcionado la cabra 69 cuando eres nuevo en las rankets y le preguntas a tu Goku que banear baneame esta baneame esta cuando un político ve a un periodista reuniendo información de un caso de corrupción cuando me suscribo pero no me salen esos 2 centímetros extrañao nos ha engañado hijo puta Cristóbal Colón y su crew cuando llegaron a Latam ¿no paramos de matar a gente? ¿estamos cazando a uno tras otro sin parar? non stop no para ejemplo de un matrimonio saludable hombre ya aburres la verdad es que a mí también me aburre desde hace años pero ahí te aguanto igual ¿sabes? no sé un poco hombre madre se entera que las otras mamás no le pegan a sus hijos cuesta mucho que se animen a pegar y me da rabia porque es muy fácil es muy fácil ¿sabes? ¿por qué el ferre dejó de ser maestro yo no entiendo nada tío esta gente es tonta ¿qué pasa tío? las últimas palabras de todo profesor de inicial y primaria antes de renunciar pesados que son todos estos hijos de puta tío se metan un dedo por el culo y soplen pues sí con todos los consejos de Warchi y con las drogas nosotros en unos años hijo puta el Warchi me enganchó a esta mierda y ahora no puedo salir hijos de puta o sea yo no sé quién está entendiendo mis consejos de drogas pero yo nunca digo nada de drogarse si esto es un drugs free stream hijos de puta drogas gratis cuando tus padres están hartos de mantenerte trabaja cabrón trabaja hombre ¿qué cojones es eso de ir a trabajar? cuando estás esperando a tu mujer acepte el trío cuando la del inflable enseña el culo y peta a Twitch pero me cago se me ha recuperado se me ha recuperado mierda 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 ¿por qué se me va Twitch hijo de puta? cuando tu amiga se emborracha en la fiesta y no despierta está reventada la verdad la fiesta seguramente esté muerta ¿no? pues cuando tu esposa te engaña en tu casa ¿dónde se ha metido este hombre? ahora sí lo sé se ha metido en la boca del lobo cuando en el paseo a la playa no está el de la banana pero tus 3 centímetros son reconocidos mundialmente sin banana no es lo mismo sin banana no es lo mismo eso es verdad pero bueno la banana ya la pones tú cuando tenía 5 años y no sabías cómo insultar llamate ese tiene cara de patada pues hasta aquí chavales hasta aquí hemos llegado